Una llamada que a Geli Baybay le va a fascinar, que es la de un hombre que nos contó qué le pasaba a él cuando se tomaba Viagra. Ustedes, pues... Usted me va a fascinar a mí, está riendo. Le va a fascinar porque es para que lo escribas, tú que sabes escribirlo. Escuchen ustedes a este hombre. Yo con unos veintios años más o menos me tomo una Viagra, me la comí enterita, y cagola bien. Aquello no era normal, ¿eh? Aquello empezó a hincharse, bicha, las venas se me pusieron como cuerdas de pozo. Perdón, ¿como cuerdas de pozo? Como cuerdas de pozo las venas, bicha, un pecho horroroso. A quien yo daba miedo mirarlo, guillo, se me quedaba mirando para arriba con el ojo ese medio achinado, y yo lo miraba y le decía, guillo, tú no eres normal, ¿eh, compadre? Lo tuyo no es normal, es bicha, y se me quedaba mirando y yo creía que me iba a hablar y todo. Me dio, me dio por ponerme un condón verde y aquello parecía el niño del increíble Junquillo. Horrible, pero horrible. Mi mujer cuando me vio aquello me dice, chiquillo, pero que te ha puesto ahí cojones, anda, quítate el puño del increíble Junquillo, que después me viene el niño que está manchado por dentro. ¡Oh, bula bien, guillo! Mi mujer, yo, mira, lo mío fue más el susto que el gusto, la verdad. Mi mujer se lo pasó, mi mujer se lo pasó de escándalo, guillo. Dos horas allí, pim, pam, pim, pam, dale que te pego para arriba, para abajo, de derecha, de izquierda. Aquí, mi mujer se me iba para atrás y me decía, chiquillo, a ti te han hecho un mar de ojo, ¿eh? A ti te han hecho un mar de ojo, pero bendito sea el mar de ojo, que cojones, que me quiten lo bailado. Yo sí que gritaba como Tarzán, guillo. La Virgen Santa, a las cinco, cinco horas me duró aquello, ¿eh? Empalmado para arriba, mirándome, lio, puta. Sí, sí, sí. Y luego, lo ha vuelto a tomar otra vez, porque el segundo día después de aquello, ya me imagino que no sería el mismo... No, no, por Dios, no, no. Yo no lo tomo más, porque aquella cosa tan fea, a mí no me gustó, ¿eh? La verdad que mi mujer, de vez en cuando me dice, ¿tú te acuerdas de aquello? Déjame en paz, déjame en paz. Vete por ahí, vete por ahí. Yo me pegué, me pegué, te lo juro, me pegué cinco horas con aquello, mirando para arriba, con el machi para arriba, viendo los teletubbies, riéndome, y te lo juro que aquello, aquello porque estaba pegado a mí. Si no, está correcto, porque siempre no viene. Aquello que estaba correcto. Sí, escúcheme. Escucha, Carlos, me cago en la vida. Ah, que, te lo juro, yo decía, a la hora de escupir, como escupa igual de bruto, que igual de bruto, que no estoy viendo, la vía recarga como los mecheros, cojón. Y, a ver, es que, claro, el siguiente día, cuando usted ya... Respira, respira. Es que la historia es muy intensa. Luego ya usted ha seguido actuando con la misma efectividad, aunque no con tanto grosor, ¿no? La verdad que, con tanta efectividad, no, porque a las dos horas no he llegado, picha. No he llegado. No, la verdad que no, no he vuelto a llegar. Y con el grosor, la verdad que tampoco, guillo, y menos más, y menos más, porque... ¿Y su esposa llegó a saber que usted había tomado el pildorazo? Sí, 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 se lo dije, se lo dije. Le dije, hombre, esto no es que me haya venido un ataque repentino de virilidad, ¿sabes? Que me he tomado media pastillita, cuando me la había tomado entera, le dije, me he tomado media pastillita de esta que me ha dado un amigo, y me dice, hijo puta, te la vas a tener que tomar entera, cojones, más a menudo. Te la vas a tener que tomar más a menudo y entera, picha, que lo que he gozado, amo, que me quiten lo bailao.